Y bueno, si quieres comenzamos a responder las preguntas que nos han dejado desde las familias y empiezo con la primera. Padre separándose, un bebé de 14 meses, ¿cómo hacer para que no sufra o que no lo note? A ver, pues por un lado la suerte que tenemos es que 14 meses es todavía muy chiquitito y la mala suerte es que no hayamos podido solucionarlo, ¿no? Porque yo soy de las que piensan que hay que intentarlo siempre que se pueda, a no ser que las circunstancias lleven a que es que no, es que no. Pero ¿cómo hacer para que no lo note? Pues la actitud de los adultos es fundamental. Entonces hay un libro que se titula Disciplina positiva para padres solteros que yo recomiendo leer porque desde luego la clave es que nos hemos separado como pareja pero no como padres. Entonces, fíjate que es una cosa que cuando yo he hablado con mi marido, que hemos discutido muchas veces y a veces discutíamos y hablábamos de separarnos y cómo hacer con los niños y me decía, si no nos entendemos estando juntos, ¿cómo nos vamos a entender estando separados? Entonces, claro, es difícil y toca hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo precisamente por esa niña de 14 meses que parece que no se está enterando pero todo llega. Entonces, llega a que verte triste, llega a que de repente pongas una mala cara, llega a que hagas un comentario inapropiado. Entonces, a ojos de los niños, los padres son siempre sus padres y no debemos nunca criticarlos. No debemos hacerlo ni estando juntos, pues menos si nos hemos separado. Porque los niños están aprendiendo, están aprendiendo lo que es vivir en pareja, lo que es otra persona y todo lo que, digamos, está condicionando a esas niñas. Exacto. Sí, porque a veces creemos que son pequeños y que a veces, pues que no se dan cuenta incluso de las excursiones de la vida cotidiana que se encuentran en casa y realmente se dan cuenta de todo, ¿no? Y son como esponjas y todo lo que ven o todo lo que oyen, lo absorben. Incluso lo que sienten, porque es lo que te digo. Porque yo, imagínate, si me estoy separando, ¿cómo está mi emoción? ¿Cómo estoy yo como persona? Pues puedo saltar por todo, todo me puede sentar mal y cuando la niña me pida algo, le voy a decir, ¿qué quieres? Porque estoy en un estado de tensión. Entonces, ese es un ambiente que al final pasa factura. Entonces, yo creo que cuando uno se separa debería, en la mayoría de los casos, yo creo que deberían, desde luego, ir a la par y si no pedir ayuda para que alguien les asesore, les acompañe y les guíe. Perfecto. Pues sí, me parece muy buena idea. Bueno, vamos con la pregunta estrella, creo que la que todos tenemos y la que la mayoría de familias han hecho, ¿cómo gestionar las rabietas? ¿Las de los padres o las de los niños? Bueno, en este caso creo que las de los niños más bien, ¿no? Las de los niños, porque nos cuesta menos hablar de ellos que hablar de nosotros. Pues hay una frase, no sé si es de Jane Nelson, que dice que dedicamos mucho tiempo a controlar a los niños en vez de controlarnos a nosotros mismos. Y esto va un poco en la línea de lo que me preguntas de las rabietas. Las rabietas te diría que es una etapa normal por la que pasan los niños, que no todos los niños pasan y que muchas veces la clave, bueno, muchas, la mayoría de las veces la clave somos los adultos. ¿Cómo gestionar una rabieta de un niño? A ver, no podemos dar una pincelada así, o sea, voy a decir como un poquito, pero en realidad hay mucho que hacer. Y lo primero es que tenemos que entender la etapa evolutiva de nuestros hijos. Estamos hablando que las rabietas suelen ser a partir de los 18 meses, dos años, tres años, que es un periodo crítico en el desarrollo de los niños. Y la clave va a ser que nosotros entendamos qué es lo que necesita un niño a esa edad. Si yo entiendo que un niño con 18 meses lo que necesita es explorar y de repente está con la cuchara dando con el plato en la mesa y está haciendo ruido y a mí me molesta, si yo no sé que con 18 meses está explorando cómo suena, cómo sube, cómo baja, cómo caen las cosas, pues le voy a gritar, le voy a quitar la cuchara de mala manera y va a decir, eso no se hace, te estás portando mal y el niño va a hacer una rabieta. Entonces, claro, cuando ya está hecha la rabieta lo que nos ocurre es que hemos llegado tarde, entonces lo que hay que hacer es prevenir. Si yo sé que mi hijo monta rabietas porque quiere donuts, pues no voy a tener donuts en casa, ¿no? O sea, lo voy a evitar. Si sé que monta una rabieta porque quiere ir todos los días, yo qué sé, a la casita de Pepe, pues no voy a pasar por la casita de Pepe. O sea, voy a intentar quitar todo lo que sepa que le puede provocar una rabieta. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues en la época en la que tiene rabietas, pues observar qué es lo que pasa antes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo esté lo más tranquilo posible, que tenga todas sus necesidades cubiertas de sueño, de hambre, de higiene? Porque muchas veces los padres nos damos cuenta después. Cuando ha montado la rabieta decimos, ay, claro, si es que no había comido, ay, claro, si es que no se echó su siesta. Entonces vamos a buscar que estén sus necesidades cubiertas. Y una vez que esté la rabieta, o sea, ya si ya no la hemos podido prevenir, que sería lo ideal, si no la hemos podido prevenir, contenerla. ¿Cómo se contiene? Con muchísima empatía. Si tú pudieras ver esa rabieta de tu hijo como que tu hijo estaba vomitando en ese momento, le atenderías de otra manera. Pues es como que está vomitando todas sus emociones porque no puede con ellas. Entonces si yo encima le jarandeo o le hablo mal, lo que estoy haciendo es lo que se dice comúnmente echar más leña al fuego. Si echan más leña al fuego, arde más. Entonces eso va a requerir un adulto que esté tranquilo, pausado y que sea capaz de contener esa rabieta. Hay muchos vídeos en internet de padres que se han grabado conteniendo rabietas y lo que se ve es que están allí, tranquilos, aguantando, esperando. Y es algo que no nos han preparado para ello, pero en realidad lo que necesita un niño es a veces que necesita que le dejemos, pero que sepamos que estamos ahí, que vamos a poder pensar si él lo necesita. Todo lo que acabas de decir me gustaría resaltar que a las personas y las familias que nos estén mirando es totalmente aplicable en el ámbito de la alimentación complementaria. Sobre todo en el momento cuando llegamos a esa crisis del año, en las crisis de los dos años, que no hay manera de trona o no hay manera incluso ni de ofrecer los alimentos porque hasta eso les provoca rabieta. Pues todo lo que le acabamos de escuchar a Diana es totalmente aplicable en el ámbito de la alimentación. Y es que Diana, a veces, muchísimas veces, la mayoría, explicas este tipo de situaciones de esta manera, enfocadas de esta manera y como estamos hablando de alimentación, como que dicen, pero ¿cómo voy a actuar así? Si lo que está haciendo es o no comer o no querer sentarse. Pero sí, esa es la respuesta. Cuanto más demos nos, cuanto más demos enfados, cuanto más gritemos nosotros o cuanto más queramos contener esa rabieta con negatividad y agresividad, más, como decía Diana, leña al fuego estamos echando, ¿no? Y además que fíjate, hay como hitos del desarrollo, ¿no? Por las que pasan los niños que es negarse a comer determinado alimento, negarse a comer en un sitio concreto y eso es una cosa que pasa. Lo que ocurre es que la manera en la que nosotros actuemos muchas veces hace que se cronifique. Yo lo he contado varias veces que recuerdo cuando yo estudiaba los años de carrera, una de las situaciones, una mamá que fue al psicólogo, al psiquiatra, no, a la pediatra, y le dijo a la doctora, es que mi hija no come, es que es horrible la hora de la comida, lo pasamos fatal. Y le dijo, mira, le voy a recetar unas pastillas, le dijo la madre. ¿Y se las doy antes o después de comer? Y le dijo, no, las pastillas son para usted, para que se calme, que esté tranquilita y que entienda. Me encanta hacer esto. Sí, sí, pues es así, tenemos, es que tenemos un papel muy importante, lo que pasa es que no nos lo ha dicho nadie, pero tenemos un papel fundamental como padres. Exacto, es de ahí la frase de que no existen niños mal comedores, sino que padres mal educadores a la hora de comer, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo pasamos mal los padres, cuando dices, es que no quiere comer nada, es que si por él fuera estaría sin comer, y dices, bueno, a ver, que no estamos en el tercer mundo, que estamos en el primer mundo, que no se va a morir de hambre, pero la clave, llévalo al médico, que el médico te diga que está todo bien, y luego a partir de ahí, pues lo que has dicho tú, ¿no? Entender lo que está pasando. Tal cual, es que es totalmente aplicable. Bien, siguiente pregunta, que bueno, creo que vamos por el mismo camino también. Bien, bebé de ocho meses, cuando le quitas algo de las manos, se enfada y llora, ¿cómo actuar? Un bebé que le quitas algo de las manos, bueno, pues a ver, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces he estado con el móvil y le ha llegado a mi marido y me ha dicho a cenar, y me ha quitado el móvil de la mano y me ha enfadado, como te lo digo, pero le he dicho, pero bueno, que estaba ya acabando y me ha dicho, a cenar, que si no, no te levantas. A ver, tenemos que ser respetuosos, porque estamos hablando que queremos respetar y que aprendan a respetar, entonces los niños solo aprenden con el ejemplo. Entonces, muchas veces los mensajes que mandamos son contrarios, estamos diciendo tienes que respetar a los mayores, tienes que respetarme a mí, pero yo a ti no te voy a respetar, y si veo que estás con el móvil, como te tengo que educar, te lo quito de mala manera. Entonces, eso no es educación, quiero decir, el mensaje que estamos mandando precisamente es de ser respetuosos. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, ¿qué es lo que tiene en la mano que le quieres quitar? Es algo que tú le has dejado previamente, que mientras a ti te venía bien y se lo dejabas, pero ahora ya te has cansado y has decidido que no. Exacto. Es algo que ha cogido porque estaba donde no tenía que estar. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde justo grabé a uno de mis hijos que yo me fui a la cocina y cuando volví había quitado todas las teclas del ordenador, había ido levantando las teclas del portátil. ¿Le puedo echar la culpa a mi hijo? Pues, vale, creo que tenía tres añitos. Es algo que no debe hacer un niño, pero yo dejé el ordenador a su altura, dejé a un niño de tres años con un ordenador a su alcance. ¿Qué sabe un niño qué son las teclas de ordenador? Yo lo cuento muchas veces, yo me pongo la piel de mi hijo que me veía todos los días con el ordenador haciendo ti, 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 ti y diría, a ver, haría así, vería que se levantaba y diría, pues esto es lo que debe hacer mi madre todos los días, se ve que las levanta y luego las coloca. Claro, claro. No estaba en un niño de tres años, ¿no? Entonces, el error está en ver que hacen a veces las cosas con maldad cuando no es así para nada, es lo que decías, está en una etapa de pleno desarrollo y descubrimiento y lo que hacen es por, son pequeños científicos, como siempre digo, ¿no? Son pequeños científicos. Es que si no lo aprenden, ellos están aprendiendo así. Claro, exacto. Somos adultos y ya se nos ha olvidado cómo aprendimos, pero es que, de hecho, si le preguntas a cualquier papá que tenga un hijo de tres, cuatro o cinco años, se dará cuenta que muchas veces les hablamos a los niños, dando por hecho que no se entienden y cuando nos preguntan, ¿pero qué es papá? ¿Qué quiere decir irrevocable? O, papá, ¿pero qué quiere decir que se puede, no sé, que se puede estropear? Y dices, claro, si es que no lo sabe, si es que lo tiene que aprender. Entonces, la manera en que tú se lo enseñes es cómo lo va a aprender. Exacto, tal cual. ¿Cómo tratar los celos con la llegada de otro bebé? Pues, a ver, es un mercado, ¿no? Imagino. A ver, los celos es algo que le tenemos mucho miedo, pero en realidad es algo natural y es algo lógico. O sea, los seres humanos tenemos celos cuando sentimos que nuestro valor está en juego, cuando sentimos que nuestra pertenencia está en juego. Entonces, si yo acabo de tener un bebé, tenía otro hijo y estoy notando que hay celos, que ¿cómo lo noto? Pues, normalmente los niños lo que suelen hacer es le quitan el chupete, quieren volver a ser pequeños, dejan de comer, se vuelven a hacer pis, piden que duermas con ellos más. ¿Qué es lo que nos suele pasar a los padres? Es que en vez de atender eso que nos está pidiendo ahora nuestro hijo y entender que esos celos son normales y naturales, lo que hacemos es negar. Tú no eres un bebé, tú no puedes hacer eso, tú ya eres mayor y lo que no nos damos cuenta es que aunque nosotros ponemos el énfasis en que ya es mayor, que qué guay, que ya eres mayor, para el niño no parece que sea ventaja ser mayor, porque lo tiene que hacer él solo, porque su hermano llora y atienden, porque no le regañan, porque encima a mí me dicen todo el tiempo es que tú ya eres mayor, a él hay que dejarle, entonces, pues es que no merece la pena ser mayor, es que para eso prefiero ser pequeño. Pero si lo piensas nos pasa igual a los adultos, decimos, qué ganas tengo de ser mayor, pero cuando vemos que tenemos responsabilidades decimos, oye, podría ser un niño, ¿no? Y además, a veces hasta se lo decimos, ya me gustaría a mí tener tu edad y no tener qué problemas, no tener que pensar en nada. Entonces, claro, estamos vendiendo una cosa que ni nosotros nos creemos. ¿Qué podemos hacer con los celos? Pues dar a cada niño lo que necesita. Entonces, cuando tienes un hijo que te dice, ¿por qué le vas a leer un cuento a mi hermanito? Léeme a mí. En vez de decirle a ti ya te he leído, que es lo que nos suele salir, pues darnos cuenta que quizá necesite más. Entonces decirle, cariño, ¿tú necesitas que mamá te lea más cuentos? Y a lo mejor te dice, sí, ¿te parece que mañana dejemos un ratito para leer uno más tú y yo? Ya está. El problema es que normalmente nos sentimos culpables, que es lo que nos pasa a los padres cuando empiezan los celos. Y en vez de atenderlo como debemos, nos ponemos a la defensiva. Y es como, pero eso no es verdad. Pero a ti te quiero tanto como a tu hermano. ¿Cómo vas a decir que le quiero al más que a ti? ¿Cómo puedes decir que no te he atendido si te he bañado antes? Entonces, en vez de negar las emociones, validarlas. Y validarlas supone escuchar al otro. Cariño, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que mamá esté más contigo y escucharles? Me parece muy interesante todo lo que acabas de decir, porque normalmente tienes razón que se enfoca de la otra manera, la que la otra ya nos explicabas. Y bueno, supongo que la comprensión es la palabra clave para todo este tipo de situaciones, ¿no? Voy a decir una cosa, estáis preguntando por comentarios del directo, os parece. Respondamos primero a las preguntas y luego echamos un vistazo a los comentarios del directo, ¿vale? Así que estar pendientes, porque al final os leemos, chicas. Bien. Pues volvemos con las rabietas. ¿Cuándo debemos darle importancia a esos berrinches que empiezan después del año? Mira, empiezan, las rabietas empiezan por neurociencia, por cómo se desarrolla el cerebro, eso en torno a los 18 meses, ¿vale? Es un momento en los dos años, los niños ya empiezan a separarse más de los padres, pero esa separación a la vez les produce miedo. Es como me quiero separar de ti y a la vez no me siento con seguridad. Entonces están en esa época en la que es no, sí, no, y dicen, no me quiero bañar. Pues no te bañes. Pues ahora sí me quiero bañar. Pues bañate. Pues no quiero. Y los padres nos vuelven locos, ¿no? Porque es, ¿quieres salir o no quieres ir? Pero ¿querías jugar o no querías jugar? Entonces es un momento en donde vamos a necesitar una dosis extra de paciencia. Y las rabietas al final se resuelven mejor cuando nosotros estamos mejor. Y es algo que es que no le damos ninguna importancia y nos dicen, autocuidado. Sí, 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 ya sé que tengo que dormir. No, no, es que tienes que dormir. Porque es que cuando no duermes, salgas. Es irritable, sí. Claro. Y cuando ya llevas 50 llantos encima, no puedes más. Porque el llanto se te mete aquí, además se contagian las emociones por las neuronas espejo y uno estalla. Y al final pegas el grito y ¿sabes cuál es la consecuencia? Que luego te sientes fatal. Y como encima te sientes culpable, esto es como una rueda de molino. Tal cual. No sales de ahí. Y tenemos que reconocer que las cosas están cambiando mucho. La neurociencia nos está diciendo que las cosas son de otra manera como cuando en la época de nuestros padres. Que ahora podemos informarnos, que podemos buscar ayuda. O sea, y todo eso tenemos que recurrir y ponernos en primer lugar. Y entonces decir, ¿qué está la ropa sin planchar? Pues la ropa sin planchar. Pero yo duermo. Porque si no, le voy a pegar el grito a mi hijo y luego me voy a sentir culpable. Y es que estamos, somos una generación donde la culpabilidad está muy a flor de piel. Antiguamente cuando mis padres esa culpabilidad no existía porque los niños pues hacían lo que tenían que hacer y se acabó. Pero nosotros sí, somos una generación donde ya estamos creciendo con dándole importancia a las emociones, a la sensibilidad, a la conexión, al hablar. Y entonces somos muy sensibles para eso. Entonces nos sentimos muy culpables. ¿Qué hacemos cuando tienen rabietas los niños? Pues hay dos tipos de rabietas. Las rabietas del cerebro superior y las rabietas del cerebro inferior. Entonces diferenciarlas es relativamente fácil si tienes esa conexión con tu hijo. Es decir, llega tu hijo a los tres años y te dice que quiere chocolate. Y le dices que no, que no hay más chocolate. Y entonces empieza, quiero chocolate, quiero chocolate. Y empieza a llorar, a patalear. Pues si tú eres capaz de hablar con él y decirle, cuidado que te das con el pico de la mesa y te dice, ah sí, quiero chocolate, quiero chocolate. Pues te puedes dar cuenta que está en una rabieta del cerebro superior. Es decir, te puede entender pero en ese momento lo que quiere es el chocolate y quiere, entre comillas, salirse con la suya. Si no es capaz de salir de ese bucle de llanto, sería una rabieta del cerebro inferior que quiere decir que hay un secuestro amigdalar y que está superado por la situación. Con lo cual no puedes razonar. Te cuento esto porque los padres normalmente queremos razonar en una rabieta. Y en una rabieta no se puede razonar normalmente, a no ser que sea del cerebro superior. Entonces solo podemos acompañar. Y cuando eso ha pasado, decir, cariño, sé que te apetecía mucho el chocolate y sé que es un fastidio y que no te lo puedas comer. Esperar a que el niño se calme, acompañarle, le das un beso, le das un abrazo. Hay niños que lo rechazan en contacto con lo cual le dices, yo estoy aquí, cuando tú me necesites puedes venir. De vez en cuando te asomas, a ver cómo va. Por supuesto, si es un niño muy pequeñito, siempre con supervisión, asegurándonos que no se pueda hacer daño y que no te haga daño a ti. Y esperar a que se calme, estando ahí, estando disponible para que se calme. Y ya está. Lo que no podemos hacer es lo que hacemos normalmente de, bueno, lo que me faltaba, ya estás llorando otra vez, tú lo pides llorando. Si tú crees que así vas a conseguir algo conmigo, lo llevas. Porque lo único que hacemos es generar más frustración. Es lo de añadir más leña al fuego. Es como provocarle más al final. Me parece súper interesante lo que estás diciendo porque justo antes de empezar el directo yo estaba viviendo una de esas rabietas. Y aparte que ya carro tiene ahora, va a hacer 19 meses y creo que era, no, va a hacer, ya hizo 19 meses, perdón. Y creo que era una de sus primeras rabietas, de esas que dices, de que no hay manera de decirle nada, pero llorando él solo por la casa, andando que parecía un zombi. Y no la había vivido hasta ahora. Y me acabas de dar la respuesta de lo que le estaba pasando porque yo decía normalmente dos minutos y le pasa, pero esta no... Pues ya te digo, suele ser a partir de los 18 meses, cada niño es un mundo. Y aquí la clave es que observes qué pasó antes, qué puede ser si tú estabas más nerviosa, si has estado menos tiempo con él, si no había dormido la siesta, que también coincide con cambios de horarios de siesta, no había comido suficiente, mil cosas. O sea, es que puede ser incluso que fuera a coger un juguete, le hayas dicho que no, se haya quedado tan tranquilo y al rato se acuerde y te monte la rabieta. Entonces, lo que no puedes hacer es razonar. Porque cuando está en pena rabieta, usamos siempre mucho el siming del cerebro, la palma de la mano, que no sé si lo conoces, de Daniel Sieger. Y lo que decimos es que cuando uno está destapado, que el cerebro está así, está destapado, está funcionando con el cerebro primitivo. Entonces, mi cerebro, que es el racional y estoy totalmente integrada, intenta razonar con un cerebro que no está... Estás petando, ¿no? La puerta, pero no entras. Efectivamente. Entonces, lo único que puedes hacer es emocionalmente conectar. Entonces, cuando ya has conectado emocionalmente, esta etapa vuelve a bajar porque siempre baja y cuando el cerebro está así, sí puedes razonar. Entonces, cuando tu hijo ya está más tranquilo, le puedes decir, ¿te acuerdas, cariño, cuando antes empezaste a llorar que mamá no sabía que te pasaba? Y entonces, irle dando como pistas. Puede ser que fuera porque tu muñeco se rompió, puede ser porque quisieras la galleta y entonces ir tirando del hilo. Y entonces, con eso vas trabajando la regulación emocional. Pero, claro, aquí la clave está en que yo sea un adulto calmado. Claro. Y yo entro en pánico, empiezo a gritar y no me lo puedo creer, me la va a liar. Y ahora que no tengo tiempo, que me tengo que ir a no sé dónde y que tengo que hacer algo y ahora como calmo. Todo eso los niños lo notan. Entonces, esa taquicardia mía al final es como que les llega y no puedo conectar, no acompaño. Sí, bueno, eso creo que como madres lo notaríamos la mayoría en días que estamos más estresadas, que es lo que dices tú, que se peta y chocamos todo el día y hay una mala... Notas esa mala conexión cuando tenemos días en los que vamos así, ¿no? Y a mí me ha pasado que la he notado. Pero bueno, hay que vivir más espacio dentro de lo que podrás. Bien, siguiente pregunta. ¿Es bueno hacer cuadrante de disciplina a alguna edad? ¿Qué es cuadrante de disciplina? Es que no sé lo que es. Yo me imagino que será igual algún tipo de dinámica en el día a día, de formas de actuar quizás, o de actividades relacionadas con aprender la disciplina positiva o el aprendizaje, no sé. Me imaginé algo así, no sé por qué en mi cabeza. ¿Un cuadrante de rutina sería o qué? Yo creo que sí, que se refiere a eso más bien. Porque, claro, yo te pregunto esto porque normalmente la palabra disciplina se asocia a firmeza, a dureza, ¿no? A aplicar las normas porque yo lo digo que soy el adulto. Y disciplina positiva a lo que se refiere, que es la filosofía de Jane Nelson y Lillot, precisamente a lo que se refiere es a la firmeza amable. Es decir, yo quiero que tú aprendas a ser respetuoso, pero porque yo soy respetuosa. Entonces, yo te lo voy a enseñar porque yo soy respetuosa desde el respeto. No te voy a dar un libro, te voy a decir, toma, léate el libro del respeto. Es decir, soy respetuosa contigo para que tú lo seas, ¿no? Bueno, yo diría que hay que ser siempre respetuoso. Bueno, claro. Pero me refiero a que el respeto es algo que solo se puede enseñar si lo muestras. A lo que me refiero es que yo puedo escribir un libro que se titule Ser amable y decirte, léete este libro de amabilidad. A ver si espabilas, ¿lista? Pues, muy bonito. Qué bonito, ¿no? Pues, hay que predicar con el ejemplo y el ejemplo es lo que llega. Entonces, si se refiere a rutinas, que cuando empezar a establecer rutinas... A ver, cada casa y cada familia es un mundo. Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca he sido de rutinas, pero sí sé que son muy importantes las rutinas porque dan una estabilidad, dan una predicción, los niños saben qué va a pasar y al final la vida, de manera general, son rutinas. Te levantas por la mañana, desayunas y te vas al cole, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay ciertas rutinas. Entonces, las rutinas sí que ayudan a los niños a llevar la vida más fácil porque saben lo que viene antes, lo que viene después y en épocas en las que son muy pequeñitos, donde tienen que aprender qué va antes y qué va después, para evitarnos muchos problemas, ayudan mucho a las rutinas. Porque pasa muchas veces y decimos, es que se tienen que lavar los dientes antes del cuento y no hay manera. Bueno, pues haces una tabla de rutina donde te viene el dibujo de los dientes, el dibujo del cuento y el dibujo de la luna metidos en la cama. Entonces, al niño le dices, ¿qué había que hacer antes del cuento? Y entonces el niño va a esa tabla de rutinas y dice, ah, los dientes. Y vais a lavar los dientes. Para mí, eso sí sirve. Lo que no sirve son esas rutinas de, te pongo una carita sonriente o es que si no haces esto, no haces lo otro. Al revés, lo que le estoy enseñando es, las cosas tienen un momento y el momento es primero esto y luego hacemos lo otro o nos adaptamos y nos tenemos que adaptar. Pero que el niño sepa qué es lo que toca antes, qué es lo que viene después y no que muchas veces es porque yo estoy cansado, estoy de mal humor, de buen humor. El otro día me decía un niño, digo, ¿a qué hora te vas a la cama? Me dice, bueno, depende. Digo, ¿depende de qué? Me dice, pues, normalmente me voy a las nueve, pero si mis padres están muy cansados, me puedo ir a las diez o a las once. Digo, ¿será al revés? Me dice, no, porque si están muy cansados no quieren discutir. Entonces, claro, eso ya me lo dijo un niño de doce años. Y es verdad que, pero es verdad que nos pasa a los padres que cuando nos pillan muy cansados decimos, bueno, pues que no se lave los dientes. Bueno, pues, lee, lee otro cuento y no le oigo más. Bueno, dale chocolate y que se... Sí que es verdad, es que sí que es verdad. Tal cual. Y es que evitar eso también debe ser complicado, ¿no? Porque... Claro, por eso te digo que las rutinas en eso nos pueden ayudar si nos las tomamos como una ayuda, no como una obligación. Hay una página que me gusta mucho de... No sé si te suena, La tribu en caja, que tienen una... Sí, me suena, me suena. Ellas, además, en el bundle, no sé si has oído hablar del bundle de e-books, pues hay uno que es sobre... Pues es de rutinas. Y ahí te viene también cómo hacer las rutinas con los niños y además hay de Montessori también, que Montessori a mí me gusta mucho porque te ayuda precisamente a mirar al niño y a ir siguiendo sus pasos, ¿no? Que muchas veces como adultos imponemos algo y se nos olvida lo que tenemos delante que es el niño. Exacto, exacto. Bueno, pues chicos, pues apuntar, tomar nota de todo lo que nos está diciendo y de... Me parece muy importante que nos recordemos todos los libros, las páginas de referencia que nos estás diciendo porque luego al estar tranquilas e ir ojeando, los conceptos como que se quedan mejor al leerlos, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Esta me ha hecho mucha gracia. 16 meses. No quiere dar la mano en un paso de cebra, se tira y la lee aparte. Ah, no, 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 no. ¿Y qué hacemos ahí? Pues si está medio de una rabieta, acompañar, ¿no? Claro, a ver... Pero si estás en un paso de cebra ya es más complicado porque el semáforo hay algunos que cuando se ponen en rojo... Yo te entiendo. Hay preguntas que a mí también me hacen gracia porque digo, ¿tú qué harías? ¿Dejarías a la niña en mitad del paso de cebra y le dirías a los coches por favor no la atropellen que está en mitad de una rabieta? Yo la cojo en el colo y me curto corriendo. Efectivamente. Lo que pasa es que lo haces con cariño y lo haces entendiendo que tu hija no quiere que la lleves y se lo avisas. Le dices, mamá te va a coger en brazos, te voy a llevar en el colo porque aquí no te puedo dejar. Cuando estemos en una zona segura mamá te va a soltar y se lo avisas. Y no añades nada más. No tienes que decir, mira que eres testaruda, que cabezona eres y por ti fuera tú que quieres que te atropelle un coche, te parece bonito la que me estás montando. No. La cojo, entiendo que mi hija en ese momento quiere hacer algo que no puede y me la llevo. Pero además, muchas veces los padres tenemos unas dudas un poquito extrañas porque si yo veo a mi hijo asomándose por la ventana con medio cuerpo fuera, ¿qué hago? ¿Le cojo o le dejo? Le pregunto, cariño, ¿te gustaría meterte dentro o dejarte caer al vacío? Ahí no hay duda. Ahí viene el cerebro primitivo que es instintivo, coge a la niña, la saca de la cera y la pone en la cera en un lugar a salvo y ya está y no hay que añadir nada más y lo que sí que le digo a mi hija es, cielo, me he dado cuenta que cuando vamos por la calle tú necesitas ir suelta, no quieres ir de la mano de mamá y mamá ahora no te puede dejar porque me dan miedo los coches entonces yo te voy a llevar de la mano y la llevas de la mano. Además, lo bueno que tienes es que cuando tienes un niño de un año y medio puedes llevarle de la mano y le puedes llevar en plazo. Cuando tenga 15... No pesa tanto. Claro, con 15 no hablamos, ¿no? Si me dices, es que no quiere cruzar de la mano, quiere solo, pues te diré, bueno, pues vamos a buscar aprender taekwondo o tai chi o algo así para que le puedas hacer una llave y vaya de tu mano. Pero en principio cuando tienes un niño de año y medio hay muchas cosas que lo que tienes que hacer es proteger, que para eso eres el padre. Entonces, no hay lugar a más. En una situación así debemos aprender más los padres que ellos porque supongo que también al estar en un paso como que se junta también el nerviosismo de que estás en el medio del paso de peatones, de que se te tiró el niño, de que le acabas hablando mal y de que en eso te lo puedes hacer. Claro, en ese momento yo lo que no sé es de dónde nos sale la fuerza a los padres para coger al niño y encima hablarle mal. Usa toda tu fuerza en coger al niño y ya está y además míralo a los ojos y di, vamos a ver, mi hijo ahora necesita algo que no puede hacer. Exacto. Yo tengo que acompañarle y acompañarle es cogerle y sacarle de ahí. ¿Qué nos ocurre? Que esto es algo que nos pasa y es que nos sentimos juzgados y cuando el niño lo hace en la calle yo me siento mala madre porque veo otras madres que no les pasa y digo, ¿por qué me lo tiene que hacer a mí mi hijo? Y me lo tomo como algo personal. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que cada uno es único con sus circunstancias y que nunca puede ser más importante el que me está mirando que no lo conozco de nada que los ojos de mi hijo. Esto creo que, perdón, sí. No, 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 sí, sí. Esto creo que pasa también con el tema de los llantos y los llantos incontrolados con el tema rabietas que cuando le pasa a un padre con su hijo en un sitio público parece que se tiene que disculpar con la gente porque su hijo está llorando y realmente quien se tiene que dar cuenta es la gente de que estamos hablando de un bebé de 18, 19, 20, 24 meses que es algo totalmente normal. Es que es lo normal que un niño llore y es parte de la gestión de sus emociones. No deberíamos disculparnos porque nuestro hijo está llorando. Claro, lo que pasa es que no deberías sacarlo en público si tu hijo llora deberías tenerlo encerrado en casa hasta que aprendieras. No, esto es como lo de las sábanas de lactancia, estas que se venden para poder cubrir al niño que algunas madres se cubren ellas. A ver, yo reconozco que soy de esas personas que si mis hijos lloran pido perdón porque no me gusta molestar. Pero es lo que tú has dicho, es que no tienes que pedir perdón, lo que tienes que hacer es atender a tu hijo, ver por qué está llorando y ya está. A veces no podemos hacer nada, a mí me ha pasado a lo mejor estar en un sitio y que mi hijo no quisiera irse y tener que ponerme a su altura, intentar hablar y saber que lo que iba a venir después iba a ir peor. ¿Por qué? Pues porque estábamos en un sitio público y yo empezaba a sentirme juzgada, tú empiezas a notar esto va a ir a peor, me la va a liar parda y es como o el niño o yo y entonces al final lo que haces es eres tú y además de mala manera y entonces en esos casos lo mejor es decir bueno vamos a ver qué es lo que quiere el niño, quiere que le compre ese juguete y le he dicho que no. Entonces ahora ya entre comillas llego tarde ¿no? Pues a lo mejor el próximo día me tengo que acordar que antes de ir a la tienda yo le tengo que decir a mi hijo cariño en la tienda mamá no te va a poder comprar nada ¿qué va a pasar cuando me pidas algo? No mamá que no me lo vas a poder comprar vale mamá te lo va a recordar si te pones a llorar ¿qué vamos a hacer? Bueno si lloro mamá me coges en brazos vale te voy a coger en brazos y cuando llegue el momento es lo que haces cariño ¿te acuerdas que lo habíamos hablado? Mamá te dijo que no te podía comprar nada sé que es difícil para ti y sé que lo vas a conseguir porque tienes fuerza de voluntad ¿y qué te parece si cuando lleguemos a casa lo apuntamos en un papel de las cosas que luego te vas a comprar no sé cuando sea tu cumpleaños cada familia como lo resuelva ¿no? pero ir intentando pero claro tiene que estar el niño receptivo por eso te digo que si la rabeta es un niño muy pequeñito no vas a poder hablar tanto entonces lo único que vas a claro es que hay otra situación en la que por ejemplo yo y bueno muchas mamás nos vemos que Giancarlo no habla entiende pero no bueno tampoco entiendo lo suficiente como para tener una conversación fluida con él y no me responde y dices ¿qué hago? con los niños pequeños los mensajes cortos y aunque no nos entiendan ¿vale? no entienden el vocabulario pero sí nuestro gesto entonces si yo me pongo a la altura de mi hijo le digo cariño sé que querías el juguete venga vamos a casa ya está y va a llorar y te va a intentar pegar y vas a decir cielo no me pegue que a mamá le duele y va a seguir llorando y vas a decirle sé que te querías ese juguete lo sé es que es muy bonito a mí también me gustaba y así ay cuidado y así poco a poco te lo vas a ir llevando y vas a ir esperando a que eso se vaya calmando el tono de voz todo todo lo que tú hagas es que además es que por las neuronas espejo se contagian las emociones entonces si yo me altero el niño se altera más todavía entonces ahí toca dosis de paciencia pero sobre todo piensa que muchas veces en los niños aparte que parece que es que pensemos que ser niños es una enfermedad porque todo lo que hacen los niños lo vemos como algo malo en vez de darnos cuenta que es lo normal que es lo normal que es lo que tienen que hacer estamos continuamente poniendo sobre los niños cosas que deberían hacer pero que ni siquiera nosotros hacemos porque yo sé que como adulto no debo insultar no debo menospreciar no debo humillar no debo criticar y no sale o sea yo soy la primera que si no sé viene mi hijo y me dice mamá ¿me puedo comer otras galletas? le digo no que no haces más que comer galletas y comes fatal pues no sé yo que no tengo que hablarle así a mi hijo y no sé yo que eso no es aprendizaje que eso es solo hacerle sentir mal y se me escapa pues cuanto más a un niño de dos años de cinco de siete de doce creo que sería el deseo de todos los padres poder ser capaces ¿no? de tener esa templanza esa paciencia para poder educar de esta manera todos los días pero eso se entrena y eso es práctica y es lo que has dicho tú y es leer y parece una tontería pero todos estos cursos que nos sacan continuamente nos ayudan mucho porque nos hacen seguir en el camino yo lo digo muchas veces yo me dedico a esto porque tengo tres hijos y porque cuanto más leo y más talleres doy y más charlas doy mejor madre soy entonces toda la información para mí aunque creemos que aunque acabemos un libro de disciplina positiva de alimentación complementaria de cualquier tema relacionado con la crianza bueno todos los temas aunque creamos que no todo nos va entrando todo empieza a hacernos pensar o plantearnos nuestra forma de ver hasta ahora lo que veíamos como normal y todo ayuda todo lo que podamos leer toda la información que podamos obtener como esponjas todo ayuda eso es algo muy importante todo y sobre todo porque piensa que una vez que empiezas que eres madre eres madre toda la vida y entonces esto no se acaba realmente y además vas creciendo con cada etapa que tiene tu hijo porque a ti te estarán surgiendo dudas que no se te habían ocurrido antes creo que todos los días en mi vida con lo cual te vas preparando a medida que va creciendo tu hijo por eso digo que esto es como no dejarlo y lo bueno que tiene es que te hace te hace poner el foco y estar como más consciente y eso ayuda un montón porque no esto me lo decía mucho Marisa Moya que es mi mentora mi la que me formó en disciplina positiva y decía es que es como si cortas la mala hierba y no vuelves a pasar pues ¿cómo va a volver a estar? Vuelve a crecer Claro vuelve a crecer entonces esto es mantenerte en el camino Exacto Vale Bueno pues vamos con la siguiente pregunta ¿cómo actuar cuando empiezan a pegar? Ah vale a pegar a los papás ¿no? Vale pues lo primero conteniendo no dejándoles pegar entonces se les para la mano les dices no me gusta que me pegues no puedo dejar que me pegues y ya está entonces si siguen pegando me voy a ir porque no puedo dejar que me pegues cuando estés calmado y no me vayas a pegar puedes venir conmigo y siempre sujetar y así y una tras otra y una tras otra sé que estás enfadado ¿cómo me puedes demostrar que estás enfadado sin hacerme daño? o cómo puedes porque además una cosa que que no sabemos es que cuando un niño pega a un padre para un niño es también muy duro luego lo pasa muy mal aunque no le veamos aunque veamos que se ríe que tal a los niños no les gusta pegar a sus padres lo que ocurre es que te vuelvo al símil del cerebro cuando esto se levanta quien actúa es el cerebro primitivo entonces aquí aquí está el razonamiento la lógica la solución de problemas pero aquí ya no aquí es cerebro primitivo y el cerebro primitivo es el de la supervivencia y solo te prepara para tres cosas para atacar para quedarte paralizado o para huir entonces este cerebro es súper necesario es el que te decía que saca la mano y quita a la niña del paso de cebra porque es el instintivo es con el que todos nacemos con ese nacen nuestros hijos y ese es el que tiene más desarrollado entonces es muy habitual que un niño te vaya a dar un beso y de repente te pega un mordisco o te vaya a hacer así y te pega un tortazo porque además los bebés de año año y medio lo hacen mucho no te lo ves venir y dices pero bueno no tiene pena claro pero eso es puro de su cerebro en ese momento o sea su cerebro se está desarrollando no tiene un cerebro totalmente desarrollado que le permita estar tortuguita como decimos todo el tiempo normalmente está cocodrilo entonces empujan tiran pegan escupen es como un cerebro todavía muy primitivo se tiene que entre comillas y por descarga domesticar pero es así entonces solo podemos parar la mano y decirle no cariño pues lo que hemos visto la mano se caricia tal eso es lo único que podemos hacer y que me dices de esta bueno no sé si es mala buena costumbre pero nos lo dirás que yo por lo menos la he visto desde pequeña de que cuando un bebé llora pues el adulto llora como que le ha hecho daño pues mira yo lo que he visto es que normalmente cuando un un bebé le pega al adulto y el adulto y se pone a llorar y dice me duele el niño se echa a reír porque da igual y decimos este es el demonio este me lo han cambiado lleva los 3-6 a ver la empatía se desarrolla con la edad y en los niños antes de los 6 años es muy difícil que haya empatía hay niños que la tienen que además son niños que podemos decir de alta sensibilidad también pero los niños además están continuamente captando nuestras emociones y cuando nos ponemos serios les duele mucho cuando nos ponemos fingiendo que nos duele saben que es mentira se parten sí y es que no les llega y de hecho bueno que me diga alguna madre que se haya puesto a llorar así y su hijo lo único que se creen y esto lo hemos hecho muchas madres y no deberíamos es cuando decimos me voy y cerramos la puerta y el niño empieza a llorar si no me voy cariño si era para que espaviles y no sé qué y lo pasan fatal pero con lo otro lo de me has hecho daño algo que me duele rara vez te quitan la mano te miran a ver les llama la atención pero no sí que le podemos decir ay que me duele si te duele o sea no me pegues porque no me gusta y lo que nunca se debe hacer es pegarle para que vea que eso duele a ti te gustaría que te pegue que también me lo han dicho alguna vez los típicos mitos que te dicen la gente mayor pégale tú también para que vea que duele o muérdele tú también para que vea que duele y no lo haga y es como como lavarte lavarte los dientes después de comer galletas con pasta de dientes de oreo limpiar el barro con barro algo así exacto sí no no se debe vale perfecto pues vamos a la otra pregunta si no le doy el móvil cuando lo ve llora y grita quiero ofrecérselo menos pero ya lo conoce y es difícil ¿cómo hacer? claro bueno volvemos a lo mismo ya lo hemos hecho lo ideal siempre es retrasarlo lo máximo posible porque dar es fácil quitar es súper difícil para todo para los adultos también igual igual incluso los hábitos los hábitos malos nos cuesta un montón quitarlos aunque sepamos nos cuesta un montón entonces pues lo primero ofreciendo alternativas y lo segundo fijándonos en cuáles son nuestros valores el por qué lo quiero quitar y si realmente estoy dispuesta a asumir las consecuencias porque lo que nos suele pasar es que al final el móvil se convierte en algo cómodo o sea tener a un niño molestando es difícil de llevar y al final es la solución yo por ejemplo cuando he tenido no sé directos o he tenido los directos a lo mejor no porque saben que pueden entrar cuando quieran y no entran o sea la clave es hablar con los niños decirles lo que va a pasar que ellos sepan lo que pueden hacer y lo que no pero por ejemplo he tenido alguna sesión o algo importante y les he dicho venga podéis ver una peli y les he dejado viendo una peli o tenía en el móvil y les he dicho venga podéis tenerlo un ratito más yo eso se lo he explicado bueno también es verdad que mis hijos son mayores pero cuando los niños son pequeños tienes que empezar como a recular poco a poco todo este tiempo de pandemia todos hemos ampliado la banda es lo que iba a comentar ahora a mí me ha pasado y ahora las estoy pasando canutas canutas claro porque en ese momento lo necesitábamos para trabajar a ver hemos vivido una época de supervivencia entonces yo creo que cuando uno tiene que sobrevivir pues venga lo dejamos y ahora ahora lo que sí que tengo que hacer es irlo quitando pero tengo que ser consciente que se lo he dado porque me venía bien entonces tendré que asumir las consecuencias entre comillas de mis actos entonces lo mismo que hemos dicho antes sé que para mi hijo es difícil porque dejar un móvil es difícil para un niño porque él no tiene la capacidad de hacerlo o sea muchas veces los padres pensamos le decimos vale te lo dejo 10 minutos pero a los 10 minutos ni te quejes y cuando el niño se queja ves a ver es que le estamos pidiendo cosas que no es capaz que no es capaz claro entonces déjale que se queje pero acompáñale y dile cariño habíamos acordado que eran 10 ya sé que es un fastidio venga mañana otro poquito más y poco a poco poco a poco retirándolo y según la edad pues ya le puedes explicar los motivos si no sustituyéndolo por cosas que también le puedan interesar por ejemplo imagínate que es móvil cuento pues venga vemos este ratito del móvil y luego nos enganchamos con el cuento y alargar el cuento todo lo que pueda pero claro eso requiere presencia del adulto y es lo que te digo que es que hemos creado una sociedad donde parece que nos estén estorbando los niños porque es que las madres trabajamos un montón cada día nos embarcamos en más proyectos y al final los niños no tenemos tiempo de atenderles ayer cuando salí ayer que fue un día de locos y es disculpa de lo que me pasó cuando salí me encontré una servilleta de papel donde ponía te quiero mamá de mi hijo pequeño que lleva toda la semana diciéndome que si hacemos un Christmas que si hacemos un Christmas entonces claro no llegas a todo te viene la culpabilidad y al final pues los niños que te piden pues el móvil a ver es que además te engancha si es que el móvil engancha sí a ver a mí me pasa un tema muy complicado porque aparte bueno a mí me pasa cuando se lo dejo me siento mal estoy diciendo mi mente está diciendo qué mala madre eres literalmente me siento así claro pero tu mente en el fondo te manda esos mensajes porque si no te los mandaras no le darías el móvil es una justificación es te voy a dar el móvil y me voy a sentir mal ¿vale? es el precio que voy a pagar claro que todo no se puede tener o sea o eso o no se lo das claro es como no sé seguirme con mis amigas y dejar al bebé con mi madre pero me estoy yendo por la puerta bueno pues ya sabes que luego te vas a sentir mal y ya está no pasa nada esa es otra también es peor que lo del móvil eso creo pues no porque es necesario cuidarse y es necesario tener nuestros ratitos y luego llegas con más ganas y con más ilusión y los niños también lo notan les mandas el mensaje a tus hijos de que mamá es importante que mamá también se tiene que cuidar porque muchas veces decimos es que mi hijo no me respeta pero tú te estás respetando tú le estás dando el mensaje de que mamá se respeta porque recuerdo una mamá que me decía es que mi hijo si no le doy de comer de rodillas no come y le digo y eso es respeto para ti porque claro estás respetando al niño pero a ti tú quieres darle de rodillas estás como sometida a lo que él está claro es que si no me pongo de rodillas el niño no come pero tengo que estar ahí a su altura y ir jugando es que aquí creo que aquí me estoy entrando en otro tema pero que a veces se confunde el tema de la disciplina positiva sobre todo cuando la gente critica el método que yo soy totalmente pro de disciplina positiva pero cuando la gente quiere criticarlo como que confunde con que haciendo eso no estás educando al niño y que a veces las mamás quieren llevar a cabo la disciplina positiva pero que realmente no lo saben hacer no saben bien por dónde van los tiros y que realmente lo que están haciendo es este ejemplo que nos está pasando tú de darle de comer de rodillas por decir es que no le quiero decir que no pero es que tampoco se trata de eso claro porque ha habido es que el problema es que hemos pasado al otro polo y además lo que te decía de la culpabilidad o sea como yo no estoy en casa no soy una madre presente porque trabajo o tal ¿qué hago? o le compro muchas cosas que es lo que estamos haciendo que tenga los mejores juguetes la mejor cuna la mejor no sé qué o le doy todo lo que quiere de lo que me pide bueno venga es que me ha dicho que le bañe yo y que me moje también yo los pies mientras él se baña porque si no él no se baña no sé cien mil cosas y al final al final le damos a los niños una vida mala porque no les estamos ayudando entonces nos hemos ido al otro extremo y lo que te dice la disciplina positiva es la firmeza amable amable y firme al mismo tiempo entonces cariño yo sé que tú quieres comer jugando y mamá no te va a dar de comer de rodillas porque es que me duele la espalda y se acabó y otro ejemplo que te pongo es cuando me dicen las madres es que quiere que la lleven brazos todo el tiempo tiene año y medio y se cansa bueno pues lo primero es que con año y medio es normal que se cansen dan unos pasitos muy pequeños yo voy con mi hijo que tiene seis y vamos al cole deprisa y corriendo y hay veces que parece que lo llevo en volandas es que sus piernas no son tan grandes como las mías entonces es normal que se canse entonces eso lo tengo que tener en cuenta pues tendré que hacer parones de vez en cuando tendré que calcular cuánto tiempo puede estar mi hijo haciendo ese camino que yo quiero hacer tendré que ser comprensiva tendré que llevarle en brazos lo que pueda le diré mamá te lleva hasta aquí y luego tú tienes que ir andando porque a mí me duele la espalda ir haciendo acuerdos además otra cosa que funciona muy bien con los niños pequeños es el juego yo recuerdo una vez cuando mi hijo era pequeñito que iba por la calle es que no puedo más es que no puedo más y era muy pequeño y le dije es que estamos muy cansados y cómo eran los canguros cuando están cansados y dijo pues así mamá y empezó a dar saltos y se hizo media calle dando saltos bueno pues y tú dices no estaba tan cansado sí son niños y los niños pasan de cero a cien en un segundo entonces los que no pasamos somos nosotros que nos vamos agotando así con trabajo y cuando llegan a las nueve menos diez de la noche lo torcemos todo porque queremos que se duerman que se acuesten que no pidan más besitos que se vayan a la cama y nos entramos como que dices me quiero ir ya a mi momento que se duerma ya si se va a esa hora de dormir ya nos estrasamos pero sí que pasa sí que pasa así tal cual sí bien pues vamos con la siguiente pregunta ¿cómo hablar con ellos cuando se portan mal sin perder la paciencia? bueno creo que es lo que estamos hemos tratado a lo largo de todo mira si ves que tú vas a perder la paciencia lo primero darte cuenta antes y darte cuenta que no soy que no soy el niño sino que soy yo entonces me pongo un poquito de música me bebo un vaso de agua miro un whatsapp no sé cualquier cosa que me ayude otra vez a volver a encauzarnos exactamente yo hay una cosa que me funcionó cuando mis hijos eran pequeños empezar de cero y además mis hijos me decían mamá empezamos de cero y yo decía no tengo ganas de empezar de cero porque estaba muy enfadada pero decía ¿y qué vas a ser? ¿orgullosa? te decía venga vamos a empezar de cero has tirado el bote del colocado entero y te estaba diciendo que había que tener cuidado con la tapa pues voy a empezar de cero ¿vale? porque me parece interesante la verdad no va a cambiar nada quiero decir ya se ha caído la tapa ya la ha tirado no añadas reproche crítica porque eso no ayuda no le ayuda a nadie nadie mejora cuando se siente mal ¿vale? vale bien oba perdón pero es que tengo buenos cascos mientras no te caigas tú creo que te habías caído tú se enchupan los cascos por abajo y tengo el móvil como encima del cable y a veces pues le apetece irse dice bueno me voy a dar una huella voy a descansar vale siguiente pregunta ¿cómo demostrar seriedad y regaño sin gritos? bueno también es parte de la disciplina positiva ¿no? es lo que estamos intentando claro esto yo creo que va por la línea de que muchos padres es como es que se lo toma broma es que no me toma en serio se cree que estoy y muchas veces decimos que ya te lo digo en serio que te vayas a dormir que no estoy jugando ¿no? que eso lo decimos muchos padres que no estoy jugando y sin embargo que nos olvida que jugar es algo muy importante y que los niños jugando lo hacen todo o sea yo desde que inventé un juego cuando eran pequeñitos hasta hoy lo sigo usando que es cuando veo a mi hijo sin calcetines le digo ¿qué llevas en los pies? ¿llevas los calcetines? y enseguida me dice espera, espera y sale corriendo y se los pone ¿vale? entonces yo podría coger y decir otra vez descanso siempre igual es que te tengo que estar diciendo continuamente que te pongo los calcetines ¿qué diferencia hay? que no es un juego mi hijo está bien yo estoy bien y se pone los calcetines que es lo que quiero entonces ¿cómo mostrar ese regaño? pues a lo mejor es que no hace falta mostrar regaño ¿qué es lo que quiero? no perder energía tampoco ¿no? volverse loco sabiendo que nos pueden entender de otra manera efectivamente básicamente pues sin gritos chicas y chicos sin regaños y sin gritos sin enfadas yo creo que esto es como todo si yo hago algo mal quiero que me regañen y me griten no pues eso exacto bien siguiente pregunta su padre permite todo lo que yo no y repercute en la educación que le intento dar ¿qué puedo hacer? padres que opinan de manera diferente creo que solo le pasa a ella porque creo que el resto siempre estamos de acuerdo con nuestra pareja y nunca discutimos en nada con lo cual es un caso extraño digno de analizar y de llevar a cuarto milenio esto es el pan nuestro de cada día y esto es normal y no pasa nada lo importante es que a ojos de los niños mostremos que hay personas que tienen puntos de vista diferentes pero hay que respetarlas y ese es el respeto entonces si mi marido quiere educar pues no sé cómo decirte con más seriedad y yo con más juegos pues ese es su estilo y ese es el mío yo no puedes cambiar a nadie tiene que cambiar uno si quiere entonces lo único que puedes hacer es centrarte en ti y muchas veces lo que nos ocurre y nos ocurre a las madres muchas veces es que queremos cambiar al otro y además cuando queremos cambiar al otro no nos estamos fijando nosotras y yo digo si tú te vieras por un agujerito ¿te gustarías? porque lo que nos pasa es que cuando vemos que el otro grita nos parece feo pero cuando nosotras lo hacemos no nos parece tan feo o sea y se nos olvida entonces es cierto es que es muy cierto eso te pasa entonces céntrate un poquito más en ti porque yo veo que mi marido les habla mal les contesta de mala manera y digo toda vez es que así no les tienes que hablar pero luego a lo mejor el día anterior o dentro de dos días soy yo la que está hablando mal entonces voy a poner mis energías en mí y además también te digo que es que se contagia y cuando cuando yo hablo bien y en vez de decirle a la otra persona que lo está haciendo mal ya entramos en otra discusión diferente ya está bien otros gritos y después por parte de los dos un bucle y luego aparte los niños van viendo la diferencia quiero decir cuando tú tienes un niño donde por ejemplo el padre es cariñoso amable es simpático y la madre es más seca más está enfadada todo el día pues los niños empiezan a darse cuenta qué es lo que les gusta cómo les gusta que les traten entonces también es bueno que ellos vean que hay diferentes puntos de vista de cómo les pueden tratar y empezar a reivindicar entre comillas la manera en la que quieren porque esto pasa mucho por ejemplo con los abuelos ¿cómo hago cuando yo quiero educar de una manera y mi padre o mi madre lo hacen de otra? pues es que no puedes cambiar a tu padre o a tu madre les podrás decir mamá no le des más de dos yogures porque luego le duele la barriga que tu madre te va a decir vale vale tranquila hija y cuando te vayas por la puerta le dice al niño ven ven que te doy dos yogures y luego el mamá le dice y a tu madre ni mucho entonces no puedes cambiar a los demás puedes decirle a tu hija y que tu hija diga ya ya es que mamá sabes que no quiere que coma más de dos yogures y ya y tu madre sabiendo eso pues que decida y si la niña se los come pues se los ha comido con la abuela no pasa nada o sea quiero decir tampoco hagamos de eso un drama que ahí tenemos luchas más serias exacto sí bueno también me parece importante esto que acabamos de tocar porque creo que muchos problemas en casa y frustraciones se generan de eso de las diferentes maneras de educar que puede tener de los diferentes cuidadores y eso también porque en el mundo de la alimentación también me lo encuentro muy a menudo la preocupación de uno de los cuidadores es normalmente del que más se preocupa por decirlo de una manera por ejemplo que dicen es que yo intento comer brócoli porque el niño quiero que coma el brócoli o verduras o pescado pero su padre solo come patatas fritas con bistec rebozado y su padre no quiere comer otra cosa y claro ahí es donde entran los problemas donde es que el niño ve a papá a comer las patatas y quiere las patatas pero bueno supongo que también lo que nos acabas de decir pues es un poco lo mismo yo lo entiendo porque además nos pasa lo mismo por ejemplo con los móviles o con las teles es que yo no quiero comer con la tele puesta y mi marido llega y pone las noticias y entonces es una lucha constante porque él dice es que para el ratito que yo llego a mí me gusta comer con las noticias y qué hacemos aquí qué es lo respetuoso pues lo primero somos una familia lo segundo tenemos que ver qué valores le queremos inculcar al niño y a qué acuerdos podemos llegar puedes ver las noticias más tarde las puedes ver antes las puedes ver después podemos hacer un día noticias y otro día sin noticias podemos darnos cuenta que el contenido que sale no es adecuado a la edad de nuestro hijo y todo eso hay que tener buena disposición y buena actitud si no comunicación entre los dos esto también lo voy a meter en el medio hablamos esto el otro día en un directo que tuvimos con el solo J Matters que hablaba de la comunicación entre la pareja llevada al ámbito de la educación que es muy importante por eso para salvar también es decir salvar la pareja cuando estamos ya en desacuerdo con estos temas tan importantes es que realmente es lo que nos afecta de verdad y nos duele que es la educación de nuestro hijo es donde realmente podemos llegar al extremo en las discusiones familiares no es lo mismo discutir sí que es verdad y nos pasa muchísimo que cuando empezamos a discutir entre comillas por los niños acabamos sacando temas de la familia de nuestra pareja son las peores discusiones son las peores porque es lo que nos duele de verdad sí pero fíjate que entre comillas lo usamos como de excusa porque lo que no nos damos cuenta es que la pareja a lo mejor está muy deteriorada hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle y que todo esto que estamos diciendo de aplicar la disciplina positiva a los niños es que la disciplina positiva es para las personas entonces no es a ti te hablo bien porque eres un niño porque me han dicho que hay que hablarles con respeto pero a mi pareja no lo hago entonces no es que esto el ejemplo es constante y no es fácil pero no es fácil porque tenemos muchísimas heridas de la infancia sin sanar entonces en las discusiones al final acaban saliendo muchas cosas que tienen que ver con me siento criticada me siento humillada siento que no se me respeta que no se me tiene en cuenta y a lo mejor tiene mucho que ver con esas capitas de cebolla que hemos ido poniendo pues sí la verdad es que sí bueno estoy aprendiendo muchísimo últimamente en esto de los directos para mí está siendo como decía el otro día un máster en un montón de temas me estáis redescubriendo a mí misma que es como este que yo aprendo también con todos se quedará grabado sí se quedará grabado quedará mi perfil y podréis verlo siempre que queráis hacer preguntas en comentarios nombrándome a mí nombrando a Diana no sé cuánto tiempo queda ¿no? porque son las cinco y media ya sí nos hemos enrollado al final nos queda una pregunta solo ¿cómo actuar cuando se encuentran con un adulto y el adulto le dice hola debemos pedirles que también lo digan o dejarlos a su elección sí eso es lo mismo que lo de ¿qué se dice? se dice gracias ¿no? que tenemos la costumbre de enseñar a los niños lo que te decía dándoles el libro de cómo lo tienen que hacer y solo se aprende con el ejemplo entonces si yo quiero que mi hijo diga hola cuando vea un desconocido y bueno un desconocido con el que tiene que hablar porque entiendo que no queremos que vaya hablando con todo el mundo sino con alguien que nosotros conocemos pero que fíjate que curioso que para el niño desconocido tenemos que dar ejemplo entonces si el niño no quiere decir hola yo no le voy a obligar sí que le puedo decir a mi hijo que sería bueno que dijera hola porque la gente le gusta que le saluden que eso es cortesía pero igual que el gracias y el por favor pero eso se trabaja hablándolo o bien con cuentos o bien con cariño o bien mostrándolo yo por ejemplo a mis hijos nunca les he dicho cuando les han dado un regalo nunca les he dicho ¿qué se dice? al revés lo que he hecho ha sido decir gracias he mirado a mis hijos y se ha dicho nos ha gustado ¿verdad? que nos haga el regalo y el niño dice sí a los niños les da mucha vergüenza cuando son pequeñitos y hay que respetar esa vergüenza entonces no por forzar que digan gracias van a ser más respetuosos entonces lo van a ir viendo cuando ven que mamá dice gracias y que yo recuerdo un día uno de mis hijos que me dijo mamá porque cuando vamos al cole todo el mundo te saluda y te sonríe y le dije bueno todo el mundo no pero si tú eres una persona que vas sonriendo que vas saludando y hola ¿qué tal? pues eso yo qué sé yo voy al supermercado y saluda a la cajera ¿por qué no la voy a saludar? saluda a la dependienta pues eso tus hijos lo están viendo la imitación claro si tú vas a todos lados deprisa y corriendo pasas y llegas a un sitio e ignoras a los demás pues tus hijos por mucho que luego delante de alguien le digas ¿qué se dice? lo van a decir pues no lo sé porque tú no lo dices nunca claro ¿qué se dice? ¿qué se dice? es que es lo que me dices tú ¿no? ¿qué se dice? empieza a decirlo tú y yo ya pues lo iré copiando exacto bueno pues hemos terminado con las preguntas que teníamos en la cajita hemos hablado de un montón de temas la verdad creo que y temas bastante cruciales importantes que nos suelen sugerir en el día a día al final llevamos una hora ya de directo se nos ha ido un poquito de las manos esto y aún nos teníamos un montón de comentarios en el directo pero si te parece que los vayan dejando en la publicación os lo digo a todos los que estáis aquí mirando el directo que vayáis dejando vuestros comentarios lo que habéis comentado en el directo en la publicación para ir respondiendo y vamos charlando por allí y bueno Diana muchísimas gracias me ha encantado he aprendido mogollón supongo que la mayoría de personas que lo están viendo también han aprendido mogollón porque la verdad te explicas genial y bueno yo voy a intentar llevar a cabo ahora todo lo que he aprendido lo voy a intentar aplicar vale pues mira si quieres hacemos un segundo directo y vemos a ver si lo hemos aplicado cuando quieras estás invitada a mi bebé come solo te lo debo te lo debo por lo del otro día bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 chao